Buenos días, soy Ana Patricia Llanes. Realmente quería comentarles sobre nuestra situación aquí en el Colegio Universitario de Rehabilitación, MyHamilton. Desde el mes de enero estamos sin transporte y relativamente a esta situación país no es fácil, porque no es fácil para ningún estudiante pasar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 bolívares diarios cuando había transporte. Realmente esto sucedió desde el mes de enero porque nuestra universidad pertenece a los seguros sociales y no le pagaron las utilidades, no sé cómo fue. Yo sé que cuando regresamos en el mes de enero no teníamos transporte. Hay un transporte donado por la OXXU que relativamente no se usa y está en las afueras en el estacionamiento del Pérez Carreño parado. Ellos no piensan, en la directiva no piensan nada en que en realidad los estudiantes, somos 200 estudiantes que estamos siendo afectados. Imagínense la persona que vive en los teques, mi persona que vive en la Guadira. No es fácil subir todos los días el paro de transporte, el pasaje, o sea, deberían buscar una solución. Para el pitazo, Griselda Acosta.